Por un instante se pareció a su remero, había un canto en su corazón. Trepó hasta sus labios, pero él solo oyó el agua y el viento. Pequeño viajero, hiciste tu viaje, tu largo viaje. Tú sabes cosas que yo aún no sé, pequeño viajero. Te han dado un nombre, un nombre de verdad en la cabaña de mi padre. Buena medicina, pequeño viajero. Eres un remero de verdad. Remando hacia el mar. Ahí lo tenéis, amigos. Me gustaría dedicar esta canción a Richard McWilliams y al niño curioso que vive dentro de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!